Carmen Garrido es una persona trabajadora, muy constante, con muchas inquietudes, que le gusta estar muy activa siempre emprendiendo nuevos proyectos. Cuando era pequeña me llamaba mucho la atención la naturaleza. Me crié en Alcalá la Real, en un pueblecito de Jaén, y tuve mucho contacto con el campo, con los animales, con las plantas. Me gustaba entender el porqué de las cosas, pero claro, cuando eras pequeño no sabes qué son los investigadores los que se hacen esas preguntas. Entonces, bueno, cuando ya en el instituto descubrí la biología, que me gustaba en concreto la genética, pues ya decidí que lo que quería era dedicarme a la investigación y a intentar responder a todas las preguntas que había por ahí. Pues yo estudié la licenciatura de biología porque, claro, en aquella época no había carreras específicas para genética, que es lo que a mí me gustaba. Entonces, pues bueno, hice biología, elegí todas las optativas que había en el campo de la genética y me seguí especializando en ese campo que era el que me gustaba. Entonces, pues hice un máster propio de la Universidad de Granada, que era en genética y evolución. Luego hice la tesis en el departamento de genética de una universidad británica, la Universidad Celeste. Así que todos mis estudios han sido basados en el campo de la genética. Me gustaban muchas asignaturas, pero sobre todo todas las que tenían que ver con el ADN, la genética bioquímica, biología molecular. Hice todas las asignaturas de genética de poblaciones, genética humana, citogenética, todas, todas. La asignatura que más trabajo me costó fue la edafología. Yo no era capaz de ver la diferencia entre los distintos tipos de sustratos, de suelos. No entendía ese conocimiento a mí para qué me iba a ser útil en mi vida diaria. Y era tan arduo que es que me costaba muchísimo estudiarlo. Así que esa asignatura la recuerdo como la que más trabajo me costó. Pues mi paso por la UGR se me hizo muy rápido, muy breve. La verdad es que estaba tan centrada en estudiar y pasando exámenes y asignaturas que no llegué a ser consciente de lo que era la carrera de estudiante. Te das cuenta después cuando pierdes un poco esa libertad. Pero bueno, la recuerdo con mucho cariño. Sobre todo los últimos tres años que entré en el departamento de genética como alumna interna, pues ya me fui centrando un poco en lo que me gustaba. Fueron mis primeros pasos en el laboratorio, me enseñaron un montón mis compañeros. Y esa parte pues sí que tengo un poco de nostalgia y la he hecho menos. Pero bueno, sigo en contacto con compañeros de aquella época. Así que, pues bueno, lo recuerdo con ganas. Y ahora pues sí que se echa de menos porque la vida de estudiante realmente es muy buena. Tiene mucho tiempo libre, tiene mucha oportunidad de conocer gente, de aprender. Y esa libertad pues cuando ya estás trabajando se echa de menos. Pues yo daría, yo creo, dos consejos. Por un lado, desde el principio es importante que tengan en cuenta la nota, el expediente. A mí no me lo llegaron a decir hasta que estaba a mitad de carrera y no tenía mala nota, pero no era brillante y podía haber quizás esforzado un poco más. Realmente luego todos acaban con una carrera y cada vez más graduados y el mundo laboral es muy competitivo. Y por ejemplo, si se quieren dedicar a investigación, como en mi caso, pues el certificado, la nota académica es fundamental para conseguir becas, para ser competitivo. Entonces, bueno, pues que no solo todo es aprobar e ir pasando asignaturas y cursos, sino intentar hacerlo lo mejor posible. Que más vale dejarte una asignatura para otro año e intentar tener muy buena nota, que luego cuenta mucho el expediente. Y luego, por otro lado, salir fuera. Enriquece muchísimo y se puede hacer tanto durante la carrera. Yo, por ejemplo, me fui unos meses en verano, gracias a una beca, éramos prácticas, que me dio la Universidad de Granada. Estuve en Holanda en un laboratorio y luego he estado fuera haciendo la tesis. Hay gente que se va después de la tesis a hacer el postdoctoral, pero bueno, lo importante no es el cuándo, sino el que te vayas fuera, porque aprendes mucho, empiezas a valorar lo que tienes, lo que dejas atrás y luego te abre la mente a otras culturas, a otras formas de trabajar. Es muy importante. Aprendes mucho y luego, si te quieres volver a tu país, puedes traer a la práctica muchas cosas que has descubierto y aprendido fuera. Así que salir fuera e intentar sacar buenas notas durante la carrera es fundamental.